Una de las cosas que más nos han llamado la atención de Page, de esta ciudad, es la cantidad de iglesias que hay. No hay iglesias, sino distintas órdenes dentro de la misma ciudad. Hay 13 distintas, todas de estas evangélicas, baptistas y este tipo de cosas. Entonces la primera la tenéis ahí, a vuestra derecha. Y ahora nosotros toblamos aquí con la izquierda, apoyemos la calle principal, y veréis que hay una sucesión continua de este tipo de congregaciones. Aquí la primera, del día del séptimo día al venimiento del séptimo día, el séptimo día, esta es otra de aquí, el Episcopal Church, Luterana. Bueno, de preescolar de los pastores, esto no sé lo que es. Los de los later days, los metodistas, la primera asamblea del señor, los mazalenos, la primera iglesia baptista, esta otra, esta otra que no la distingo, también de la pastista, y aquí una asamblea. Y bueno, mira, ya que estamos aquí, aquí comimos, en el Big John Texas Barbecue, que es música en directo mientras te pones hasta el culo de lo que quieras comer. Nosotros nos tomamos un... Sí, un... Bueno, una espalda y medio de costilla. Bueno, pues, nos lo tomamos entre pecho y espalda y nos sentó estupendamente bien. Así que, justo después de la iglesia, a comer. Os lo recomendamos fervientemente, ya que estamos en estas situaciones tan alegóricas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!